Bienvenidos a mi canal, disfruta el video. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos me parece que son los color rosa. Ahí les puse en la caja. Creo que sí, este es el color rosa. Color rosa, color vino, rojo. Estas dos cajas son de vino rojo y naranja. Este parece que es el color rojo solamente. A ver, vamos a ver, en la caja no viste nada. O no, este es color rosa. Rosa, este es color rosa, amarillo, rojo, naranja, mamey. Rosado con manchas. Bueno, así, le entiendo yo ni detrás. Esta es la que estaba en la cuarta área. Y estos parece que sí son los totalmente rosas. Déjame buscar. No tiene, no tiene que colores. Pero me parece que aquí son los totalmente rosas. Bueno, ahorita vamos a trabajar en eso. Bueno, saluditos. Pues aquí ya estoy terminando de limpiar esto. Mis bulbos que me faltan sembrar. Así que ahorita los estoy limpiando. A ver si me da tiempo sembrarlos ahora. Pero está siendo mucho, pero mucho sol. Así que no sé si los siembro ahora. Pero por lo menos quiero limpiarlos. Si no han visto el video de limpieza. De separación, limpieza y separación de bulbos. De gladiolos. Ahí está en la lista de reproducción. Para que lo vean. Pero por si no lo han visto. Quiero mostrarles cómo lo hago yo. Simplemente lo pelas muy bien. Aquí le quitas esta raíz muerta. Y listo. En algunos sí tuvo hijuelos. Pero en estos, en este tipo de gladiolos. No medio hijuelos. Ya no recuerdo qué color es. Pero por ahí voy a encontrar el color. Ya cuando me florezcan. Así que miren. Aquí hay algunos hijuelitos. Que crecieron muy bien. Y bueno. Es todo lo que se va a hacer. Limpiarlo muy bien. Para quitarle las raíces muertas. Este es el semillero. Bien. Aquí está. El semillero. Que sale de los bulbos. Esto también lo vamos a sembrar. Esta es la semilla. Que sale del bulbo. O tubérculos. Como lo conocen ustedes. Y bueno. Le hacen solamente esto. La raíz muerta. Y aquí. Se van a ir formando las nuevas raíces. A la hora de plantar. Son las nuevas raíces que se van a formar. Bueno. Nada más que les quería mostrar eso. Y tal vez ahorita los sembramos. Miren. Aquí dio un hijo. Y lo dio muy grande. Este solo dio uno. Pero miren. Qué grande está su hijito. Así que ya lo vamos a sembrar. Para ver si nos florece. Esta vez junto con ellos. Pero la mayoría es semilla pequeña. Pero este sí. Miren. Está grandecito. A ver si nos florece. Y la cáscara no la vamos a tirar. La vamos a dejar ahí. Para ponerle cuando lo sembramos. Si no lo han visto el video. De la primera siembra de gladiolos. Que hicimos en el área. Donde estaban antes los de estos. Puse ahora los demás. Que son rojo, naranja y morado. Y esta es una gran variedad. Son rosas. Son amarillos. Rosa, amarillo, vino. Pero todos los tengo separados. Estos. Estas dos cajas. Son de rojo, vino y naranja. Este no recuerdo. No tiene qué color es. Este tampoco recuerdo. O creo que sí este. Déjenme ver por acá. Vamos a buscarle los colores. No tiene. Oh sí, aquí está. Este es rosa. Amarillo, rojo, naranja, mamey. Y rosado con manchas. Miren, son estos. Son estos los burgos que ya limpiamos. Y bueno. Nada más eso les quería mostrar. Y si no han visto. Si no han visto la. De cómo lo sembré en la primera. La primera área. Les invito a que vean el video. Por ahí ya está listo. Si no pues subiré como quiera este video. Para que los que no han visto el video. Puedan ver. Esta forma. De limpieza y separación. De semillas. Separación de semillas. Estos también los vamos a sembrar. Y bueno. Eso es todo. Y espero que. Les sirva este video. Ok. Pues aquí en esta área. Vamos a sembrar. Los gladiolos. Que tuvimos la temporada pasada. En el área de. De semisombra. Esta vez los voy a poner aquí. Porque. Algunos no me florecieron. Y algunos sí. Así que hay uno que no me floreció. Me parece que es este. El color como. Color como. Guinda. Voy a dejar la foto ahí. Color guinda. Así que los vamos a poner aquí. Ya rellené esta área. Estos van a ir en pleno sol. Los otros son. Estén semisombra. Así que bueno. Vamos a ponerlos de esta forma. Cada uno. Y vamos a ponerlos. Esta vez quiero hacerlo así. Para que luzca diferente. Aquí está el hogar. Y bueno. Alguien se le ocurrió. Cortar el pasto. A esta hora de mi grabación. Bueno. No importa. Si vamos. Vamos a poner todos en esta área. Y miren. Así los vamos a ir poniendo. Si nos van a caber aquí. Los que están pequeños. Me vamos a poner ahí a un lado. Los que son grandes. Así. Así vamos a ir acomodando. La temporada pasada. En esta área. Fue que estuvimos. Los morados. Naranja y rojo. Pero esta vez. Quiero poner. Los que estuvieron. El año pasado. Láganse mis sombras. Para que me florezcan. Porque les digo que no me florecieron. No sé si fue por falta de sol. Así que los voy a dejar aquí. En esta área. Y bueno. Son todos. ¿Vieron? Son todos los que. Estaban en esta caja. Así que bueno. Y este semillero. Lo vamos a dejar ahí. Y esta hoja. Que sacamos de esta verdura. La vamos a poner aquí encima de esto. No importa. No le hace ningún daño. Porque ahí se va a deshacer. Así. Ahí se va a deshacer esto. Para que. Ahí florezca. Ya florezca. Muy. Muy. Pero muy. Pero muy. Bueno. Si recuerden. Ya no los vamos a tapar mucho. Porque. Ya traen sus brotes. ¿Vieron? Ya traen los brotes. Así que ya no los vamos a tapar bien. Mucho. Con mucha tierra. Nada. Ahí nomás le vamos a poner. Un poco de tierra nueva. Aquí. Ya después le ponemos lo que. Falta. ¿Ok? Bueno. Así vamos a hacer con todo esto. Que tenemos aquí. Con todas estas cajas. Miren. Allá hay más otra. Otras dos, tres, cuatro cajas. Así que tengo que trabajar aquí. Y me tienen que caber para. En esta temporada. Ok. Ahora. Lo único que vamos a hacer es. Enterrarlos un poco. Nada más. No mucho. Porque. Ya. Están. Brotando. Así va a quedar. Miren. Aquí así. Y listo. Así quedó nuestra siembra. Ok. Ahora vamos a hacer esta caja. De un solo color. También. No recuerdo si son los. Colores. Rosas. Me parece que son los rosas. Está. Este color. Y el que ya sembramos. Está entre el rosa. O color. Color. Lila. Me parece. No recuerdo qué color es. Bueno. Ahí vamos a ver qué color salen. Porque. No le puse. Qué color es. Así que bueno. En esta área van a ir estos. Así. Así perfectamente. Miren. Miren cómo ya vienen brotando. Bueno. Así son las manos de jardineras. Que no usan. Que no usan este guantes. Como yo. Ok. Vamos a ponerle. Así. Todo. Me parece que sí nos va a alcanzar. Aquí. Este me parece que es el color rosa. Porque recuerdan que en el área de color rosa. Solo nos salió un blanco. Y es el único. Pulvo diferente que está. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y. Vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner esto. Que me va a ayudar. Para que se deshaga. Aquí. Aquí. Y listo. Y así. Eso no les va a dañar. Para nada. Y como nos sobró. Espacio en esta área. Yo creo que voy a poner unas semillitas. De ellos mismos. Miren. De estos pequeñitos. Los vamos a poner en esta orilla. Un pequeñito. Y listo. Vamos a rellenarlo. Con un poco de tierra. Nueva. Tierra orgánica. Ok. Así. Y nada más. Hacemos así. Porque ya están. Saliendo los brotes. Ya no los vamos a enterrar mucho. Así que bueno. Así van a quedar. Y listo. Esta es nuestra siembra. Aquí está la primera línea. Aquí está la segunda línea. Para un poquito más. Porque si no el conejito viene y nos hace daño. Ok. Listo. En esta área. En esta área vamos a poner tal vez los de ese color. Este es un mix de rosa, mamey, amarillo. Y rosita con manchas. Y un verde me parece. Es un mix. Este es un mix de diferentes colores. Ahorita vamos a hacer lo mismo con esto. Bueno. Y aquí vamos a hacer lo mismo con esto. Así quedó nuestra siembra de gladiolos. Aquí en esta área hay tres. Hay una gran variedad. Los color rosa. Los color lila. O color como hookcha. Algo así. Ahí voy a dejar las fotos los que van rosa, lila y el mix de color de rojo, naranja y vino. Color vino tinto. En esta área van a estar ahora en pleno sol. Porque la temporada pasada sí nos floreció pero no muy bien. Así que ahora en esta área los vamos a dejar aquí. Y bueno. Así quedó nuestra siembra de gladiolos. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta el próximo video.